Música Mi nombre es Mario Ruiz, trabajo en Sarapaz desde hace 7 años y bueno pues escucha desde hace años el trabajo de promedios en las comunidades y creo que es un proyecto que va más allá en lo comunitario, en la cuestión de comunicación y nos parece que es muy importante en estos tiempos que es lo que hace falta. Hace falta este tipo de comunicación más comunitaria, desde el trabajo de promedios y que haya cumplido, que ya esté cumpliendo 20 años, eso quiere decir que hay mucha necesidad. Pienso que sí es importante tener más, como poder potencializar más en este sentido con jóvenes en las comunidades, que pienso que es el futuro de este tipo de comunicación comunitaria. ¡Gracias!